La delantera va avanzando a la derecha, un poquito, sin perder el paso hacia adelante. La delantera va avanzando a la derecha, un poquito, pero más avanzado a la derecha. Bien, ahí, muy bien. Más, hermana, no dejéis de entrar a la derecha. Más, otro paso más. Más. No quieres. Un poquito, debajo. Espera un poco, otra. Hombre, no lo dudes. Vale, avanzamos, avanzamos. Avanzamos. Muy bien ahí, eh. Pasito corto. Más, otro paso. Se va a la izquierda. No entiendo. Papá, hice un paso muy largo, o no lo tienes. Ahí va bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ahí va. Ahí va. V da mierda. V da mierda. Vamos avanzando más a la derecha. Más. Retener un poquito. Más. Vamos avanzando a la derecha. Retener el paso. Que la trasera vaya enderezando. Vale, vamos avanzando ya el paso. La trasera han pasado a la derecha. Otro. Vale. Vale, vamos avanzando. Vaya. Vale. 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 Vamos avanzando. Vale. ¡Gracias! 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 Siguiente. No, no lo habí. No, pero no me vi. Te tienes que estar durante con las manos de los bolsillos. Claro que no te lo videos en estudios pic)(A... ¡Daronga, tío! Éste eres padre o eres padre. ¡Temasiado padre! ¿Por qué me metieran tanto padeo? Vamos avanzando a la derecha un poquito para ir empezándonos a coger en la calle. La trasera va dando un pasito a la derecha cortito, poco a poco, para ir centrando. No, pero estamos enderezando para ponerlo de frente al callejón ese, ¿vale?